El hecho de que Min Hyejin se suponía que trabaje para Source Music y que en realidad se llevó a aprendices de allí y le generó una deuda, puso a muchas personas en contra de la productora, ya que hubo quienes consideraron que el accionar de Min Hyejin afectó tanto a Source Music que es la responsable de la disolución de GFRIEND, debido a que se había reportado que todos los gastos del entrenamiento de las miembros de New Jeans habían quedado a cargo de Source Music, por toda internet esa fue la versión que comenzó a circular, pero resulta que solo se trató de un error en la traducción. Dispatch se encargó de aclarar que en realidad no existía ninguna deuda, ya que Min Hyejin la pudo pagar exitosamente luego del impacto de New Jeans. Por la tarde del 24 de abril, Channel A Korea reportó que un personal de Hive declaró que la agencia encontró más evidencia sobre el plan de Min Hyejin. Supuestamente se trataba de un documento titulado Proyecto 1945 y su contenido se basaba en planes de juicios, demandas civiles, planes para llegar a los medios y demás. Hive interpretó el nombre como una indicación de que Min Hyejin buscaba su independencia de Hive, ya que en 1945 fue la independencia de Corea del Sur. En base a esto, Hive inició investigaciones a cargo del personal especializado en investigación forense tecnológica sobre las computadoras a cargo del personal de Ador. El documento no fue revelado al público ni a los medios, solo hicieron declaraciones verbales. A la noche del 24 de abril, Min Hyejin confirmó que brindaría una conferencia de prensa el jueves 25 a las 3 de la tarde y muchas personas esperaron expectantes. Fue entonces cuando Hive lanzó su último comentario antes de que eso suceda, asegurando que Min Hyejin basó muchas de sus decisiones en los consejos de un chamán, incluyendo esta última de buscar la independencia de Hive. Un chamán es una persona que presuntamente está dotada de poderes sobrenaturales, como sanar enfermos, adivinar el futuro, invocar espíritus, etc. La agencia demanda que esa persona terminó manipulando a Min Hyejin, con quien tiene una relación de cercanía desde el 2017, ya que le aseguraba que el espíritu de un familiar había entrado en ella, además de recomendarle personas para que trabajen en su subsidiaria e incluso qué nombre ponerle. La conferencia de prensa llegó y duró más de dos horas. Comenzó hablando sobre lo inesperado que es para ella toda esta situación, más aún teniendo en cuenta que se aproxima un comeback de New Jeans. Comentó que se sentía más apoyada por otros colegas que por trabajadores de Hive. Habló sobre la disolución de G-Friend, asegurando que no tuvo nada que ver. Afirmó que la única aprendiz que ella eligió de Source Music fue Minji, con quien quedó encantada apenas la conoció. Luego se lanzó la campaña para audiciones y la noticia sobre el nuevo grupo de chicas de Min Hyejin comenzó a circular, generando cierto interés. Así fue como las demás miembros fueron seleccionadas por ella y un equipo que la acompañaba mediante castings. Volvió a remarcar que la teoría que planeaba apoderarse de Ador era ridícula y que para ella fue todo una orquestación de Hive con el fin de perjudicarla tanto a ella como a su agencia y por lo tanto a New Jeans. Sin pelos en la lengua, afirmó que Hive la traicionó. Contó como al principio Bang Jin Hyuk no estaba seguro de qué hacer con ella, ya que en ese momento había llegado la pandemia, pero Min Hyejin insistió con su idea de concepto. Luego de que hayan aceptado su plan y Ador se ha creado, todos allí estaban emocionados porque se suponía que New Jeans sea el primer grupo de chicas bajo Hive, pero todos se sorprendieron cuando descubrieron que Les Seraphim serían las primeras en debutar. Eso generó una gran preocupación dentro de Ador y por parte de allegados a New Jeans, ya que Les Seraphim potenciaba ser un grupo muy popular con miembros ya conocidas por el público, algo que podía perjudicar mucho al debut de New Jeans. Min Hyejin aseguró que se sintió tan desconcertada que quería dejar la empresa. Durante la conferencia abordó directamente los comentarios sobre BTS que supuestamente había hecho, asegurando que nunca ni siquiera consideró que BTS le copió algo y se dirigió a Hive para preguntarles qué buscaban al acusarla de algo así. También aclaró que ella no tenía nada en contra de los miembros de Eilid, ya que las responsables del presunto plagio son las personas que la gestionan, y que le molestaba tanto porque de permitir eso, todos los grupos se convertirían en New Jeans, ya que demostraron conseguir el éxito con su concepto, y eso afectaría negativamente a Ador. Min Hyejin aseguró que la razón por la que el debut de New Jeans se llevó a cabo sin promoción previa, ni teasers, ni información sobre las miembros, fue porque Hive no se lo permitió. Además de que la intención que tenían al principio era de hacerle creer al público que el Seraphim era el grupo que ella creó, ya que había mucha especulación sobre ello. Como ella se negó y defendió los intereses de su agencia, considera que Hive comenzó a hacerle pequeños boicots para retrasar el debut de New Jeans. Por otra parte, aseguró que el comeback de New Jeans no debería haberse afectado por la situación, y que quería denunciar a Hive por interferir en sus negocios, ya que además de la repercusión mediática, habían tomado computadoras y material de trabajo de Ador para investigar su supuesto plan malvado para abandonar la asociación. Entre lágrimas, reveló que las miembros de New Jeans también se vieron afectadas anímicamente por todo lo que estaba pasando. New Jeans no debería haberse afectado por todo lo que está pasando. Nosotros somos muy orgullosos de los que nos ayudan a todos los que nos ayudan. ¿Cuáles son tan amigas y 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 tan amigas. Luego de la opaca de la máquina, Hive�, filme de ajudar a los videos, en vez de luar para οι miniatras, puede significar la menza de luar para necesitar extended HourMSraf's kmólicos, tiene mozzarella musical y abra de datos para poder dar n익as, También mostró el mensaje que Bang Shin Hyuk le envió luego del debut de New Jeans, en donde puede leerse que le pregunta si estaba disfrutando lo que estaba pasando, algo que ella tomó como en tono irónico o sarcástico. Por su parte, Hype decidió publicar a través de un comunicado los resultados provisorios de su auditoría contra la junta directiva de Ador. Según informaron, lograron encontrar más evidencia de que Min Hye Jin buscó aliados para fortalecer su plan de apoderarse de la empresa. Descubrieron que se llevaron a cabo discusiones sobre formas de terminar los contratos de las miembros de New Jeans y de cómo rescindir el contrato de Ador y Hype. En los documentos que encontraron, pudieron ver que por parte de Ador planeaban un golpe mediático en mayo, luego del comeback de New Jeans, pero claramente se vio afectado por el hecho de que Hype las descubrió antes. Ante todo esto, Hype planea presentar cargos contra los involucrados hoy 25 de abril por corromper la confianza profesional. A la vez, aseguraron que harían todo lo posible para brindar atención psicológica y emocional a los miembros de New Jeans y también para su comeback. Planean reunirse con sus padres lo antes posible. La agencia también respondió a las cosas que se dijeron en la conferencia de prensa. Hay tantas afirmaciones falsas hechas por Min Hyejin que sería difícil enumerarlas todas. Ella presentó todo mezclando perspectivas y terminó distorsionando hechos con su característica forma de interpretación. Podemos refutar todas las afirmaciones con evidencia, pero decidimos no mencionarlas una por una porque consideramos que no vale la pena responder. Solicitamos respetuosamente que Min Hyejin deje de mentir, que entregue la información solicitada y que responda rápidamente a la auditoría. Por favor, deja de mencionar a los miembros y a sus padres, eso perjudica la imagen de artista como idol. Eso es todo por este video, espero les haya parecido informativo. El emoji de hoy es este, así que comenta este emoji para saber que sos una de las personas que se queda hasta el final. Recuerden que hay videos nuevos todos los martes y jueves o viernes, pueden convertirse en miembros del canal para ser mencionados en los videos y recibir otros beneficios. Muchas gracias por su apoyo, no se olviden de dejar su me gusta y nos encontraremos en el próximo video.